Tienes pulsada la E apuntando y te sale de Stiglis a Open y una vez lo hayas abierto, ahí te sale un menú como en el Minecraft para meter los materiales. Mete los materiales y los cierra. Yo necesito una hacha más rápida porque tiene visto que despide, cío. ¿Tú, tú pico en la polla? Sí, pero para quitarlo de esto, no. Ah, para animales no, para animales tienes hacha. Ah, bueno, espete. ¿Habéis quitado la E? ¿Meto el Sulfure también? A ver, tienes que meter ores, en el horno solo ores y tela, ¿vale? Con tela que convierte en suero y los ores y los putes, digamos Vale, por lo tanto yo meto el oro y a ver si tengo cuero, tengo animal fat ¡Ey, tengo animal fat! Vale, pues ahora dámelo, tíramelo al suelo ¿Y meto close o qué? El close es para convertirlo en suero, da un poco igual porque... A ver, tienes cuatro de animal fat ¿Y algún powder? Eso es polvora Por cierto, el metal ore que has metido intenta siempre stackearlo en el montón que ya hay, ¿vale? Vale O sea, te digo, imposible localizar la siguiente nivel, ¿eh? Imposible No me cago en vuestra madre, tío Mira, te lo vi, te lo vi hacer No, 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 me necesito, necesito, me voy a la casa de metal, paso La casa de madera para mí ha dejado de existir A sacar a ellos mapas, yo paso de esta casa, ¿sabes? Demasiado tiempo que acabo de dedicar Me deniego, oye Oye, es que no me escucha No, no, si te he escuchado He escuchado que... Que tengo una casa de metal que mola que te cagas, y la madera le puedo meter Mira, vea el casco dentro Si Uy Me necesito para la parte de atrás, corre, corre, corre Yo estoy fuera subiendo, eh Rápido, antes que te pierdas tus cosas Uno muerto, ahí en el suelo Le pongo el F4 a la otra Y la pongo Hecho, hecho Alejao, alejao, alejao Un headshot, dos headshot Mira en las camas, mira en las camas Aquí Buena, buena No sigo fuera, a ver si vienen los 5 de junio, eh Aquí para tanto Vaya, rompiendo la cama está este hombre ¿Ah? Utiliza tu shotgun para rápido Es que la shotgun El 5 de metada hace un tío El 5 de metada hace un tío El 5 de metada hace un tío Hola, aquí hay muchas armas Rápido, rápido, rápido No, no, no Quédate ahí No, 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 quédate ahí Quédate ahí Yo tengo que ver el guacazo libre Chicos, chicos, ¿estáis cogiendo las cosas? Pues nada, sí, sí Sí, sí, sí Hay muchísimas armas aquí, eh Hay muchas, muchas Tres, voy a ceder Ayúdame a coger Igual que ayer Ok, otra persona coge, no tengo espacio Voy con Naita afuera, ¿ok? Vale, vale Yo cojo Revolver tal Aquí hay mucho cuero No hace falta el cuero, ¿no? Pues si tienes espacio, tómalo Porque creo que vamos a regresar a casa ahora, ¿no? Cojo la cama ya, ¿no? ¿O qué? No, no, aún no Naita Tú miras la derecha Yo la izquierda, ¿ok? Vale Sí que... Sí que hace falta que... No, ¿es el nombre de toda la pared? Sí, sí Más pa' abajo Sí, sí Está debajo de la montaña Hostia, espérale, pobre Se va a despertar de la cámara Se va a despertar de la cámara Se va a despertar de la cámara Se va a despertar de la cámara, ¿son tres? Son tres, sí Porque... Vale, pues ese es Crip, cuidado Es uno nuevo Es una noche, mira El terror ha llegado Estoy viendo uno allí encima de la casa No, encima de la casa Soy yo, soy yo Porque la entrada es nuestra Vale, sí que tienen un fuego Ok Lo que hacemos... Con... Con Shotguns Los... Ustedes van a deber entrar aquí Para que somos más que ellos Y... Simplemente los destruimos Yo con la MP5 lo pongo así Encima es el Crip este, ¿eh? El Crip ese es cheto, ¿eh? El Crier que estaba a gozar la cama Alguien ha estado despierto Pues ese es Hacker, cuidado Me da igual que los Hacker sean Vale, es una casa... A ver... Alguien... ¿Alguien necesita sleeping bag? Mira Si Como una torrecita, ¿no? Si, si, si Si, yo lo siento Si, yo lo siento ¿Quién es? ¿Quién es? Están ellos dentro de la casa pegando tiros No sé Y dentro hay uno con una antorcha parado Otro correteando Vale, ¿por dónde estáis? Estoy aquí en la entrada Alguien... Vale, yo estoy a tu derecha Tengo una sleeping bag extra ¿Quién quiere? Yo Mira ¿Quién es yo? La barrica de esta Por ahí han subido Ah, ok, vengo Toma, era ellos... También hay aquí detrás unas escaleras Aquí está Han abierto la puerta de atrás, ¿eh? La que tiene como el shelter chiquitito Está... La sleeping bag Vale, nos vamos por arriba Habían abierto la puerta del shelter, ¿eh? Estoy aquí, estoy aquí ¿Dónde estáis? Antonio, toma Antonio, toma C4 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 Y granada Vale, ¿tú llevas la MIP, no? Yo, yo, yo ¿Quién ha puesto esta escalera? La ha puesto Kat Ah ¿Quién es...? ¿Quién es...? ¿Sí? Vamos a Marty, vamos a Marty Ah, gracias Pues el Kripp la acaban de matar Ah, no tienen verdadero shotgun Sí, la llevo yo Ah, ok Es el Kripp que la acaban de matar C4, 1, 3, 2, 1 Sí Sí, vete al lado Todos... ¿Listos? ¿Granadas? ¿Tienes granadas? Están ¿Tienen shotgun o no? Sí Uno muerto Aquí, durmiendo Los guían ahí, en la escalerita Podría subir ¡No, cura! ¡No, cura! ¡No, cura! ¡Que cubra, cura! Todos muertos ¿No fueron antiguos? ¡La cama, la cama, la cama! Creo ¿Te le persigue los osos? Sí, soy yo Sí, espérate, el arco Tengo arco ya Si queréis flechas, tengo muchas Venga, vámonos Hay una ahí ¿Dónde? En la carretera Carretera Hay dos, hay dos Eh, uno de ellos soy yo Uno de ellos soy yo ¿Eso no caldo y uno de roja? Hay dos Tres Son todos de... Son tres, son tres Lo he dado dos veces Uno arriba ¡Manda, manda, manda, manda! Uno en la roca Me han dejado los nueve de vida Buena, buena Buena Continuar a disparar, no lutear Me han matado, me han matado, me han matado Me han matado Me han matado Abajo Ahí no estaba la roca esta Dos muertos En la roca En la roca, que lutean, lutean Abajo de la roca Amigo, no ¿Quién es en la rueda de la roca? Yo Estaba ya Ok, ok, todos están muertos Quietos Quietos Para Para Coger a mi cosa Estoy cubriéndote Jamiro Me cojo balas Y en el 4 Me está cubriendo alguien Me está cubriendo alguien Yo estoy con Jamiro Te estoy cogiendo todo el tiempo ¿Quién viene por detrás? ¿Quiénes? ¡Suscríbete!